Y aquí estamos una vez más para ustedes, próximamente por ahí vamos a estar transmitiendo los temas musicales de su servidor Israel Aparicio de la directiva de Oaxaca Vámonos por ahí con ese tema que se llama y dice de esta manera, continuamos El viento sopla, que frío hacia afuera, nomás rechiran las casas de madera Las hojas secas tapisan las heredas, y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma platea, quisiera que me dieras, mi estampa es triste, me tope la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que yo se queda El viento sopla, que frío hacia afuera, este que te marcaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que yo se queda Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme En los temas por ahí que próximamente por ahí estaremos estrenando señores Por ahí en las plataformas digitales del Youtube